Amigas, amigos de Expreso, la verdad es que es un momento en donde estoy hasta nervioso, en donde estoy contento, estoy pues con muchísima, muchísima alegría de estar con tres medallistas mexicanas. Recientemente, ahorita en París, 2024, acaban de ganar la medalla de bronce, tiro con arco, en equipo, Ale Valencia, Ana Pau, Ana Paula Vásquez, Ángela, ¿cómo estás? Gracias, Ángela. Oigan, Ana Pau, Ale, ¿se acuerdan ustedes qué estaban haciendo el día de su cumpleaños, 18? Salí a la prepa a recoger la INE y luego me fui a tatuar con mi mamá. ¿Eso fue tu regalo de 18 años? Sí, este tatuajito. Fue mi primer tatuaje en cuanto cumplí 18, fui y me rayé la mano. ¿Cuál va a ser tu recuerdo de tu cumpleaños de 18 años, Ángela? ¿Cuál va a ser esa historia? Debes de ser de las, bueno, de las privilegiadas, no nada más en México, en todo el mundo. Pues voy a tener el recuerdo de estar en los Juegos Olímpicos ganando una medalla. Nada más. Me acuerdo perfecto, Ana Pau, llegando a la entrevista con Alejandro Centeno, nuestro compañero en tu DNI, gritándole, es su cumpleaños, es su cumpleaños. ¿Por qué te felicitaron más, por la medalla o por tu cumpleaños, Ángela? Ay, no sé, por la... O sea, los que sabían de mi cumpleaños, pues obviamente era mi familia y tíos, primos, ellos me felicitaron primero por el cumpleaños y luego por la medalla. Mis amigos también fue primero por el cumpleaños y luego la medalla. Y toda la gente que estaba ahí sí fue por la medalla y luego, ah, es tu cumpleaños, bueno, felicidades también. Gracias. ¿Cómo fue ese día? Platícanos desde la mañana, ¿cómo fue ese día? A platicarles las tres, platíquenme, ¿cómo fue ese día? Desde que salieron de la vía, desde que se despertaron, pudieron dormir una noche antes, ¿cómo es? Caótico. ¿Qué pasó? La despertada fue caótica. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nos movieron unos horarios y... Y dale. Y yo, ¡ay, despiértense! Tenemos que irnos ya. ¿Qué hora es? ¿Estaban dormidas ustedes? Sí, es que nos acostamos con un horario en la cabeza y Alex se levantó y ella estaba en otro cuarto. Nomás escuchamos que toca la puerta y nos dijo, es que cambiaron el horario y yo. ¿Qué? Sí. Ajá, y quedan así, están dormidas y se dirán, ay, Angie, feliz cumpleaños. Pero nos tenemos que ir ya. Pero espérate, pero no es como llegar tarde a la escuela, llegar tarde al trabajo, van a llegar tarde a la competencia en los Juegos Olímpicos. No, aparte no llegamos tarde. O sea, sí llegamos temprano. Llegamos muy temprano. Muy temprano. ¿Cómo fue también el apoyo de los mexicanos y también si lo sintieron, si lo vivieron? No, pues se cayó en las gradas. O sea, de verdad, era México contra Corea y un poco franceses. Así, o sea, era creo que la tribuna más abundante. Obviamente Francia, México y Corea. ¿Qué soy yo más? ¿El bronce de México o el oro de Corea? ¿Qué se celebró más? Es que el de ellas también fue la décima vez que ganaron el campeonato olímpico. Entonces también fue como... Sí, explotó la grada. Y batallaron para ganarlo. Entonces sí, creo que se fue un desempate, ¿no? Sí, se fue un desempate para ganar. Ah, sí, sí. ¿Por qué saca a Ana Pau? Todavía traen... Todavía traen... Porque nosotros se la íbamos a ganar. Porque sí les podíamos ganar. En serio, era... Lo estábamos haciendo muy bien. O sea, les podíamos ganar, nomás que perdimos contra China. Entonces yo en lo personal sí pienso en la última flecha contra China y cada rato me dicen de que ya estás. Pero yo se hacía que si hubiera sido 10. Si hubiera compensado, no se me olvida, caray. Una última ronda de preguntas. Sale María del Rosario Espinosa. Tres medallas. Goal. Ese es tu objetivo. O sea, no es mi objetivo porque quiero mejorar eso. O sea, quiero ser... Porque en sí María es María. María es María, por supuesto. María es... Es María. Pero tienes esa posibilidad de alcanzar a María en cuanto a... Sí, sí, sí. Pero, pues, es María. Y pues... Y sí está la posibilidad. Lo quiero lograr. Sé que se puede. Y pues para eso hay que seguir entrenando. Decía Simón Biles, por favor a los periodistas no nos pregunten qué sigue. Déjenos disfrutar. Yo lo reposteé. Yo lo reposteé. Yo le di reposte. Sí. Porque todavía ni siquiera vamos saliendo y ya. ¿Qué sigue? Sí, de hecho, esto subió una historia. ¿Pero ya han podido disfrutar? Yo en lo personal, no. O sea, yo todavía no he podido disfrutar. Disfruté un poco post París, pero sí hay muchos compromisos a los que... No puedo decir que no. O sea, creo que es el deber ser y es como Ale nos dijo en algún punto. Dijo, pues es que es lo que pasa después de una medalla en Juegos Olímpicos. Entonces, bienvenida. Y es el deber ser. Entonces, tampoco no lo rechazas, de hecho, lo abrazas, porque en algún futuro puede que hasta lo extrañes, ¿no? Entonces, ya que está pasando, aprovechalo. Pero a mí sí me gustaría ya regresar a mi casa. Este, necesito regresar a mi casa. Ya llevo bastantes meses fuera y pues extraño mi pequeño rancho de Ramos Arispe de Coahuila. Yo lo adoro. Ya quiero llegar ahí. Próximamente va a haber una calle con su nombre. Ojalá, así. Ojalá. Seguro, seguro, seguro. Y Angie, primeros Juegos Olímpicos, medalla de bronce, ¿cuál es tu tope? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar como equipo y tú de manera individual? Pues como equipo a llegar al oro individual también. Y por último, un apoyo, el extra, algo que le pidan a las autoridades de aquí a Los Ángeles, de aquí a las Copas del Mundo. Decían que hay competencias internas, pero digo intermedias, panamericanos, centroamericanos, ¿algo que quieran pedirle algo así? Yo creo que recuerden que existimos no solo en Juegos Olímpicos, sino en todos esos cuatro años que es el camino a, o sea, tenemos, como decíamos ahorita, Copas del Mundo, tenemos campeonatos, tenemos panamericanos, centroamericanos, entonces también eso no solo a las autoridades, también a ustedes como prensa que nos estén haciendo difusión a todos los deportes, no solo el tiro con arco. Ángela, Ana Paula, Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros en Expreso de la Mañana, las esperamos más seguido y también nosotros es un compromiso de estarlas siguiendo constantemente. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos al estudio. Gracias. 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 Gracias.